¡Gracias! 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 Laura berarti poe de so Raganal penyanyi ne Raganal pencinta ne Simpanci aku joget poe Raganal penyanyi ne Organe riba nada Simpanci joget rame rame Poco esokin Poco esokin Poco esokin Poco esokin Saat ini Seperti Spoco esokin Poco esokin Poco esokin Poco esokin Poco esokin Poco esokin es mi ciencia me refiero ah a o e jo friend yo a o e jo Ey hay algo hay algo Jesus cómo ahora no en el ahora en el ahora en el ahora me 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 La gente no es tan cintana, que me gustan, que me gustan. Argane rivalada, pues baju pimpinane, que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan. ¿Dónde te gustan, dónde te gustan, dónde te gustan? ¿Dónde te gustan? ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! あぁ o no mi está 400 500 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!